Habló Lorenzo Machaca, este policía que se convirtió en héroe tras abatir al asesino de Independencia, pero que ahora enfrenta una grave denuncia realizada por su aún esposa. Llegó a su natal Tacna y también fue condecorado en medio de esta situación. Condecorado y reconocida su labor policial por haber abatido al llamado asesino de Independencia, el sujeto que disparó a cuanta persona se cruzaba en su camino, dejando seis muertos y varios heridos. Sin embargo, no solo medallas y aplausos ha recibido recientemente el suboficial Lorenzo Machaca, sino también cuestionamientos. Y es que su esposa lo denunció por maltratos físicos, psicológicos y lo más grave, por una presunta violación. Karen Mariana Rojas sostuvo que el agente Machaca la amenazó con su arma de fuego y que habría abusado de ella el pasado 4 de febrero. La mujer indicó que en la comisaría de Sol de Oro solo le consignaron la denuncia por violencia familiar. Me voy a someter a todas las investigaciones y aperturas de investigación que sean necesarias. Estoy llano a aclarar todo en su debido momento. El suboficial fue más allá y cuestionó la versión de su cónyuge. Es un tema particular. Creo que no hay que ser bastante atento para darse cuenta de ciertas situaciones que pasan por el tema de la coyuntura que estamos viviendo en estos momentos. El suboficial prefirió no entrar en detalles sobre la denuncia. Machaca Esquía visitó su tierra natal, Tangna, donde recibió un reconocimiento por parte de la municipalidad provincial. Gracias.